Amelia quiere un perro. Amelia entró en la sala. Su padre estaba sentado en su silla favorita leyendo el periódico. Papá, dijo ella, estaba pensando... El padre suspiró. Cuando Amelia piensa significa que casi siempre habrá problemas, se dijo. Amelia continuó. Papá, ¿podemos tener un perro? Podríamos sacarle a pasear por el parque y también podría dormir en mi cuarto y no dejaría que los monstruos se acercasen a mi cama. No, Amelia, no podemos tener un perro. Los perros ladran y necesitan muchos cuidados. Oh, dijo Amelia y se fue a su cuarto con la cara triste. Pero al cabo de un rato volvió. Papá, si no podemos tener un perro, ¿podríamos tener un águila? Le haríamos un nido aquí y no necesitaríamos darle paseos. No, no podemos tener un águila. Las águilas viven en las montañas y necesitan mucho espacio para volar. Un águila estaría muy triste encerrada en una casa. Oh, dijo Amelia y se fue a su cuarto con la cara triste. Pero un poco más tarde volvió y dijo, Si no podemos tener un águila, ¿podríamos tener un caballo? Le pondría obstáculos y daría vueltas con él por la cocina. Amelia, cariño, no podemos tener un caballo. Los caballos viven en el campo y necesitan mucha hierba para comer. A un caballo no le gustaría nada vivir aquí. Oh, dijo Amelia y se fue a su cuarto con la cara triste. Pero al cabo de un rato volvió otra vez. Papá, si no podemos tener un caballo, ¿podríamos tener un elefante? Me despertaría con su trompa y te prometo que me levantaré enseguida para ir a la escuela. Elefantes, Amelia, los elefantes son grandes, tan grandes que uno casi no cabe en esta sala. A ellos les gusta vivir en espacios inmensos y muy abiertos y rascarse la espalda en los árboles. No podemos tener un elefante. Además, no podría pasar por la puerta. Ahora, vete a jugar a tu cuarto. Oh, dijo Amelia y se fue a su cuarto con la cara triste. Su padre estaba a punto de abrir el periódico cuando la escuchó de nuevo. Si no podemos tener un elefante, ¿podríamos tener una ballena? Me montaría en su lomo y ella me lanzaría al aire con su chorro de agua. Podríamos guardarla en la bañera, dijo Amelia esperanzada. Amelia, por última vez, no podemos tener una ballena. Tampoco podríamos tener ni un tigre, ni un cocodrilo, ni un canguro, ni un hipopótamo, ni un dinosaurio. Ya está, por favor, vete a jugar a tu cuarto y déjame leer el periódico en paz. Oh, dijo Amelia y se fue a su cuarto con la cara triste. Algunos minutos después, ¿podríamos tener un perro, ni un perro, ni un perro, ni un cachorro? Amelia, esa es una idea estupenda. Un perrito no sería ningún problema. Podremos dar paseos con él por el parque y dormirá en tu cuarto para que no se acerquen los monstruos. Sí, sí, será maravilloso tener un perro. Amelia abrazó a su padre y le dio un beso. Gracias, gracias, eres el mejor padre del mundo. Amelia se fue a su cuarto pensando. A veces cuesta mucho convencer a los mayores, pero al final casi siempre entran en razón.